Y Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Es por eso que niños de tercero a quinto grado llevaron un mensaje positivo a los conductores. Estamos haciendo nuestra, de andar, repartiendo tratados, y pues esto es muy bueno porque algunas personas no conocen de la palabra de Dios, y pues algunos nos rechazan, hay otros que lo reciben de buena manera, y o sea, es bueno. A su corta edad entienden que algunos de los problemas que aquejan al país suceden por la falta de amor al prójimo. La gente en realidad necesita conocer a Dios, necesita saber que Él está ahí para recibirlos con brazos abiertos, y todos necesitamos aquí la salvación de Él. Melanie comparte con mucho gozo espiritual su testimonio de vida. Me dijeron que podía morir dentro de dos años, y miren, ya estoy aquí. Excelente. ¿Cuál puede ser tu mensaje entonces para esas personas que pasan por momentos difíciles y a lo mejor no creen que pueden salir de eso? Pues que primero crean en Cristo, que oren para que Él haga cosas buenas, hagan milagros. Esta actividad es preparada cada dos meses. En nuestra institución la misión es estar fundamentada en la palabra del Señor, con valores cristianos, con principios realmente que vienen de la Biblia. Ya lo habíamos hecho una vez, solamente con 50 estudiantes, y todos protestaron y dijeron, bueno, ¿por qué no nos llevan a todos? Entonces por eso surgió la actividad integradora. Con imágenes de Juan Arreaga, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.